Eliminación de infarto este lunes en la casa de los famosos Julia es la quinta eliminada de este reality con el 42% y estábamos nosotros comiéndonos las uñas de los nervios porque estaba entre ella o Juan Vidal que obtuvo el 35% para ser eliminado en las votaciones estaba muy peleado el 36% mejor dicho aquí tengo la tabla de los porcentajes Julia recibió el 42% Juan Vidal el 36% Daniela el 11% Rafa el 6% y 5% Salvador Cervón y que muchos ya quieren que se salga de la casa de los famosos decisión tomada Julia y fíjense que los fans de la casa de los famosos ya sabían el resultado cosa que a mí me hace sospechar porque muchos ya habían filtrado la imagen donde Julia Gama estaba eliminada este lunes de la casa de los famosos por lo que muchos ya estábamos haciendo pues nuestras teorías de que seguramente era la eliminada de este lunes decisión que hizo miren llorar lágrimas lágrimas de cocodrilo a Rafael Nieves su enamorado porque él esperaba de regreso a Julia aunque cuando él se salvó miren se dieron un besito de despedida decisión que por supuesto Rafa no le pareció para nada fue hablar al confesionario con la jefa para decirle qué está pasando porque la gente está sacando a la gente que sí es honesta y no a los hipócritas del otro cuarto hable señorca Juan Vidal Natalia bueno Lewis Nacho o sea Ivonne o sea todos los del otro cuarto están muy molestos muy enojados porque ellos dicen porque el público no está viendo lo que nosotros estamos viviendo dentro de la casa de los famosos bueno fue un programa de infarto tanto es así que duró tres horas por el tremendo pleitazo entre Daniela y Niurka Marco que todo empezó porque se estaban peleando por el presupuesto de la semana Laura Bozzo quería una petición especial y empezaron a discutir a morir que de pronto Daniela y Niurka se agarraron con todo y empezaron hasta a criticarse que las cirugías que las pompas que el cuerpo que el cabello que el cerebro bueno hasta Daniela dijo que lástima que aquí no se permiten este los porque si no ya te hubiera tumbado los dientes bueno la cosa se puso intensa ha sido el pleito más fuerte de la casa hubo groserías hubo dimes y diretes y guerra de pompas porque Daniela miren le sacó las pompas a Niurka y al enterarse de eso Niurka porque no lo había visto Natalia le dices que no te diste cuenta que te sacó las pompas bueno Niurka va y hace lo mismo o sea no 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 se puso fuertísima la casa de los famosos por supuesto estamos con un ojo al gato y el otro en el chismazo mis doggies queridos pero nos llamó mucho la atención este lunes cuando se da a conocer que Julia es la eliminada pues evidentemente pues Rafael estaba muy conmovido de hecho la propia Daniela lo estaba abrazando estaba muy triste pero fíjense que Brenda Zambrano que ha estado opinando acerca de todo lo que pasa en la casa de los famosos pues empezó a escribir unos tweets muy que los dejan pensando ella escribió Rafa la vas a ver afuera y no dudes que puede ser el próximo eliminado relájate un chin lo siento Julia aquí te esperamos y para decirte que Rafa es un mentiroso Rafa sacando sus dones de actuación o sea yo me quedé así de mentiroso me quedó me dejó pensando a ver si ustedes si le agarraron la onda a estos tweets de Brenda explíquenme aquí abajito porque yo no capté en qué momento o cómo qué cuándo dónde y por qué explíquenme por favor oigan por cierto Osvaldo Ríos ya se quedó en el confesionario a lo que nos dejaron ver para hacer la nominación espontánea se la estaban peleando Laura Bosso y Nurka al final pues se dieron por vencidas y se quedó Osvaldo Ríos para hacer la nominación espontánea oigan y este domingo estrenó el primer concierto de la academia que superó el millón de espectadores no fue lo más alto del prime time de la noche estuvo Televisa más fuerte con el final de amor dividido y pues al final la academia dio mucho de qué hablar en redes sociales aclararon porque se tergiversó mucho Lolita Cortés estaba aclarando que ella nunca le hizo ni burla a Rubí fíjese que quien inició toda esta situación porque le empezaron a echar la culpa a la prensa no qué lástima que no estaba ahí yo para contestarle a Lolita que no era culpa de la prensa resulta y resalta que en la cuenta de Instagram de la academia publican esta fotografía donde está Rubí alejada de los alumnos de la academia cuando Lolita Cortés les estaba dando algunos comentarios y críticas constructivas a los alumnos estaban como todos en bola y Rubí estaba al ladito sentada y ahí ponen un escrito en el pie de foto decía tras la polémica que desató Rubí en su presentación en la academia va a tener que echarle muchas ganas para lograr integrarse con sus compañeros y ahí están viendo la imagen entonces eso obviamente que hace pensar lo está poniendo la propia academia dicen a canijo o sea la están rechazando no ellos fueron los que arrancaron todo ellos fueron los que empezaron con el morbo con la polémica así que pues pues uno ya ya no saben qué pensar si lo hacen para provocar por supuesto y por eso Rubí sigue porque saben que todos van vamos a estar el fin de semana viendo los conciertos para saber las críticas que le van a dar que por cierto en la revisión del concierto ya Alexander H y los maestros le dijeron a Rubí te vamos a poner las canciones más difíciles para que practiques estás desafinadísima échale muchas ganas todos los maestros tienes que echarle muchas ganas si realmente quieres estar en esto y empieza a cantar las canciones que no te salgan practícalas y te vamos a poner las canciones más difíciles se va a poner interesante así que estaremos muy atentos y de vaya a vaya mis doggies queridos pues ya como se los dije el fin de semana se iban a filtrar las primeras imágenes de las grabaciones de Acapulco Shore en Puerto Vallarta y ya el fandom de Acapulco Shore empezó a publicar videos que han estado grabando gente cercana que se ha encontrado a los integrantes y ya logramos ver a algunos de los integrantes que formarán parte de esta décima temporada por supuesto el regreso de Yagüi Méndez que tenía que estar con Karime, con Chile vimos a las sexy vaguitas que tanto pedimos que tenían que regresar por supuesto Fer Moreno, Alba y Jackie ¿será que ahora sí ya se van a reconciliar Alba y Jackie? estaremos muy atentos a este bombazo, a este chisme entre ellas dos pues fíjense que regresa también el boss Toño que conquistó a los seguidores de Acapulco Shore que lo consideran como uno de los mejores boss con gran carisma y que conectó muy bien con los integrantes Toño estará como el jefe de la casa a lo que dejan ver por ahí y pues también por ahí ya empezaron sus pesquisas y descubrir a nuevos integrantes el punto es que ya empezaron a cachar los nuevos integrantes entre ellos fíjense que se encuentra Eli Varela sí, a la que vimos en Resistiré y que estuvo en una relación con Jay y ahí va a haber historia y chismecito porque primero pues si Jay va de invitado pues se va a encontrar su ex Eli Varela y número dos ¿qué pasó siempre entre Eli Varela y Yagüi Méndez? porque recuerden que Manelix se había aventado un mensaje en donde había dejado entrever que Eli había tenido algo que ver supuestamente con Yagüi así que vaya, vaya se pone interesante el asunto por supuesto ya arrancaron este fin de semana las grabaciones de Acapulco Shore y estaremos por supuesto pues tratando de reportar y contándoles todo el chismecito de todo lo que se viene de esta décima temporada pero fíjense que en el Inter que se da a conocer el regreso de Yagüi pues Manelix coloca un misterioso tweet una indirecta, directa pero no sabemos para quién va no sabemos sería interesante preguntarle porque pone no sé si me dan pena, lástima o risa lo que no es tener ningún talento y querer figurar ¿a qué se referirá? porque pues han pasado tantas cosas este fin de semana que bueno no sé, nos deja con la incertidumbre y con el chismazo por supuesto oigan y quien está muy emocionada y contenta y todavía no puede superar la emoción que vivió este sábado en el concierto de Karol G es Anaí y les voy a dejar este pequeño video en donde ella pues agradece todo el cariño de la gente y que está, miren que no se la cree lo que vivimos juntos y lo que vivimos no, tantos años juntos son cosas que no se olvidan jamás y son cosas que que siempre van a estar aquí ¿no? entonces pues quería decirles eso que para mí fue inolvidable no sé cuándo me voy a calmar cuando voy a aterrizar y y me lo voy a llevar para siempre ese momento en el alma en el corazón no, no, no tienen una idea de verdad de verdad lo que hicieron por mí y todas las personas que han compartido ¿no? algún mensaje todo porque claro que todo el tiempo que puedo me pongo a ver todo porque para mí fue algo muy especial lo que pasó entonces lo que me han puesto las palabras tan lindas es el el volver a sentirlos no sé cómo explicarlo es algo muy bonito y que les quiero de verdad agradecer quería hacer este en vivo para agradecerles con todo el corazón porque no se imaginan y cada vez que vuelvo a ver los videos vuelvo a llorar y vuelvo a llorar y todo el día estoy súper como muy sensible pero pero se vale y qué hermoso que una mujer haga sentir tan especial a otra mujer y qué hermoso el que las dos juntas hayamos ¿sabes? vibrado así y siento que eso también lo lo pues lo lo transmitimos y emocionamos mucho a todos y todos vaya vaya ¿qué tal? hasta ella misma dice ¿no? ¿será que esta generación se acuerde de Sálvame? y Karol G pero por supuesto fue una canción icónica de RBD icónica tuya también y pues bueno ella estaba muy emocionada y muy contenta mis doggies queridos besote sabroso no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal seguimos echando la rebambaramba por supuesto hay mucho que contar toda esta semana yo anduve en permito desvelado pero miren yo estoy echándole todas las ganas para que ustedes tengan y echen el chisme conmigo por supuesto nos vemos en nuestro próximo vaya vlog